Voy camino a la frontera y voy estrenando un Lincoln. Voy camino a la frontera y voy estrenando un Lincoln. Música Aquella ram que traía ya se quedó en el olvido, me la apañaron los chotas repleta de polvo pilón. Música Ahora ya cambié mi estilo, las trocas siempre delatan. Música El Lincoln es más discreto, pero hay que saberlo hacer. ¿Para qué queremos lujos si los vamos a perder? ¿Para qué volar tan alto si nos vamos a caer? Música 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 Yo no soy rival de nadie, al contrario soy su amigo. Música Yo surto varios lugares de los Estados Unidos, los grandes del contrabando saben que cuentan conmigo. Música El Lincoln es más discreto, pero hay que saberlo hacer. ¿Para qué queremos lujos si los vamos a perder? ¿Para qué volar tan alto si nos vamos a caer? Música 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 Música